Hola, gracias por estar aquí. Yo soy Rosa Salguero, productora. Yo Raúl Sabo, director de Con Voz de Grito. Con Voz de Grito es un proyecto documental que cuenta la historia de la generación de posguerra en El Salvador, que busca su identidad a través de la música. Estamos muy contentos por tener la oportunidad de ser finalistas para la obtención de este apoyo. Y es por eso que queremos agradecer a Pixels Pro Audiovisual, al Gobierno de El Salvador, al Ministerio de Economía,